¿Cómo se puede tomar Marina Weissman como referente para reinventar la crítica? Repensar, reinventar la crítica hoy puede pasar de una manera muy adecuada, muy sana, a través de las ideas de Marina Weissman que podemos compartir casi al 100%. Gracias por ver el video. Estudiar Historia es insustituible para la formación profesional. En un mundo de cambios, la instrumentación histórica o crítica puede apoyar al arquitecto a abordar con criterios propios el manejo de los siempre nuevos problemas que la circunstancia le presenta. Historia, teoría, crítica y proyecto son cuatro modos de reflexión sobre la arquitectura. El hecho de que la arquitectura es esencialmente, primariamente, una práctica y que sus objetos de reflexión provienen de la realidad y que la realidad a cualquier tiempo tiene prioridad hierárquica y valor de referencia sobre cualquiera de las reflexiones teóricas que sean. En este libro hay un carácter anticipatorio. Muchas de las cosas de las que habla Marina Weissman en el 95 anticipan fenómenos que luego se han consolidado. Marina en sumario se estaba mostrando la presentación crítica de un arquitecto. Estaba ejerciendo su tarea como crítica. Ella entremezclaba aspectos de historia, aspectos de teoría y aspectos de crítica como una manera conjunta, digamos, de reflexionar acerca del quehacer arquitectónico. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.